Hola, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos al canal, soy Poole de IndieGamer y bienvenidos a un nuevo Rincón Retro. En este caso vamos a estar jugando Face Off. Este es un juego de hockey sobre hielo y me parece interesante traerlo al canal porque de alguna manera es un juego que si bien es antiguo, bueno, como todos los juegos que tenemos a Rincón Retro, pero es bastante antiguo, ahora no recuerdo exactamente el año, pero debe rondar los años 90, 92 como máximo. Y si no es más antiguo, por ahí sí, después en la descripción del video lo voy a poner porque no me fijé antes cuando inicié el juego si decía el año. Pero este es un juego que, como digo, bueno, es bastante antiguo pero tiene varias cosas interesantes que vamos a ir revisando. Miren, por lo menos pronto vamos a ir aquí a League Play, vamos a resetear la liga, ¿sí? Porque esto es algo que yo había inicializado. Ahí está. Entonces, nos da la posibilidad de jugar una temporada, ¿sí? Completa. Y además vamos a poder de alguna forma también, bueno, hacer varias cosas dentro de esa temporada. Miren, primero que nada vamos a mirar la estructura que nos permite, ¿no? Entonces dice, una temporada regular, ¿sí? Que serían cuatro juegos de interdivisión, ¿sí? Bueno, quince juegos, ¿sí? Interdivisionales. Después el round 1 que sea mejor de uno. El título de la división al mejor de tres, ¿sí? Esto es porque son playoff, ¿no? El título de la conferencia mejor de tres y el campeonato mejor de cinco. Bueno, vamos a ponerlo así. De todas formas no vamos a llegar obviamente a todo esto. Es solamente para que ustedes lo vean. Pero yo también puedo cambiar acá, ¿eh? La cantidad de partidos. Es decir, puedo poner cero, puedo poner cero y ir directamente al playoff, ¿sí? Pero bueno, vamos a poner el mínimo, que son cuatro y quince. Luxos que hay tome. Ok. Acá puedo estar, ¿sí? Son gmfunctions, ¿sí? Que sería qué equipo voy a administrar. En este caso vamos a elegir a Nueva York. Digo que sí. El manager, el nombre del manager, que va a ser Paul, ¿sí? Entonces, dice, bueno, acá aparecen mis jugadores a la izquierda, ¿eh? Con sus posiciones. Y, este, puedo, fíjense que puedo hacer una trade offer, ¿sí? Puedo elegir, puedo buscar jugadores que yo quiera comprar o jugadores que yo quiera enviar a otros equipos. Eh, puedo, bueno, hacer un movimiento de jugadores desde el equipo menor al equipo mayor. De este momento lo vamos a dejar así. Puedo editar los nombres de los jugadores, hacer, retirar jugadores o vender la franquicia, ¿sí? Que sería vender el equipo completo. Entonces, vamos a, este, vamos a ver el scoreboard standings, ¿sí? Acá pone los partidos y la división, ¿sí? Pero todavía no empezó. Esto debe ser algún resultado anterior. Vamos a hacer un start season. Muy bien. Entonces, en starboard standings, acá, ahora se ofrece todo en cero. Fíjense, en el grupo estamos con, eh, Philadelphia, ¿sí? Washington, Pittsburgh y New Jersey, ¿sí? Entonces, muy bien. Nosotros manejamos, como dijimos, a Nueva York. Vamos a simular los partidos. Y ahora toca nuestro partido, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un play schedule game. Primero vamos a scoreboard standings, nos muestra los resultados hasta el momento, ¿sí? Y vamos a hacer un play schedule game. Fíjense que abajo me dice que juego contra Pittsburgh, ¿sí? Bueno. Entonces, player 1, vamos a jugar con el keyboard 1. En minutos por periodo. Recuerden que en hockey sobre hielo son 3 tercios, serían, este, son 3 tiempos que se juegan. ¿Eh? Puedo poner 6, que son los regulares del hockey sobre hielo, pero puedo poner menos, ¿eh? 2, 4, ¿eh? Yo voy a poner 6. Eh... El nivel de la computadora, all-star, rookie o veterano. Vamos a dejar en rookie para el primer partido. Eh... Y que haya peleas, le ponemos que sí. Vamos a darle OK. Game option... Eh, eso es lo que estaba. Coach New York. Acá puedo modificar las líneas, ¿sí? Este, todo esto, bueno. Obviamente, acá hay que... Esta es la línea del goalkeeper, que es el arquero. Bueno, todo esto, digamos, estos jugadores van a ocupar el centro del campo, ¿sí? Pero bueno, la defensa, ¿no? Cuando esto hay que actuar. Y las jugadas preparadas, ¿sí? Puedo ver, por ejemplo. Eh... Todo esto, obviamente, no, yo mucho no comprendo porque tampoco es que soy un erudito del hockey sobre hielo, pero entiendo que son jugadas preparadas, que aquellas personas que entiendan del hockey sobre hielo lo van a poder disfrutar. En nuestro país no es muy popular el hockey sobre hielo, hay que decirlo. Pero bueno, todo esto es para que ustedes vean que incluso se pueden crear jugadas. O sea, a ver, ¿por qué muestro esto? No lo muestro en sentido de... Yo entiendo que probablemente el 80% del más, o el 95% de la gente que vea esto, no le interese, digamos, esta opción en particular, porque, digamos, tampoco... No sé cuánta gente le puede parecer interesante un juego de hockey sobre hielo. Pero ¿por qué muestro esto? Para que tengamos visibilidad de lo que en muchos juegos de esa época proponían, y que realmente había juegos muy interesantes a ese nivel, al nivel de decir, bueno, tengo un juego que me permite crear jugadas, que me permite editar una jugada ya creada, ¿sí? Y demás. Porque eso me parece como cuando lo vimos en uno de los primeros episodios de esta sección, donde jugamos al Super Tecmo NBA, donde también tenía jugadas preparadas y todo, ¿no? Como para que ustedes vean que, por más que sean juegos antiguos, tenían mucha profundidad, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a jugar el partido. Ahora, lo más importante, ¿el juego es entretenido? ¿Sí o no? Bueno, para mí sí lo es. Pero no me acuerdo... Bueno, con el Enter sé que... Bien, yo estoy manejando, fíjense, el hombre que tiene el punto amarillo, ¿sí? Bueno, pero está el arquero. Vamos a tratar de despejar el pack, ahí está. Lo robamos, le damos al arquero. Pasa que quiero saber... Bueno... Hay un botón que ahora no me acuerdo de iguales, con el que la pedimos. Ahí está, con el control. Y ahora... Ahí está. Ah, uy... Bueno, ¿qué hice? Ahí está. Evidentemente está en rookie la máquina. Fíjense que no me marca, que prácticamente, ¿eh? Bueno, cuando vamos a tirar el arco, se agranda para que podamos dirigir un poco mejor el tiro. Elegir el ángulo a donde queremos tirar. Bueno, ahí se va nuestro compañero. Con el pack, tira. Bueno, a ver, bien ahí. El gol lo hizo Hicks. Bueno, obviamente, ¿qué le falta? Al gol le falta, ¿no? Después, vinieron los NHL para mejorar todo esto, ¿no? Pero esto es, entendamos que es bastante previo al NHL. Yo también puedo cambiar el jugador que manejo. O sea, si quiero, hay una manera de cambiar el jugador que manejo. Vamos a arrematar. Uy... Vamos a probar que va. Dale. Quitala. Ahí. Bien. Probamos. Dale. Arremate. Dale. Tira. A ver. Tira el arco. Hay maneras de que se puede tirar sin necesidad de hacer todo el... O sea, que se vea la... ¿Cómo es que se dice? Toda la... La imagen así en grande y demás. Bueno. Vamos a pelear por el pack acá. Ahí va. Interferimos para que no dispare. Cuidado. Uff. Bien. Vámonos. Vámonos con el pack. Ah, me lo robaron justo. Bueno. Cosas que... Que por ahí le pueden faltar un poco. Si es que se puede identificar mejor... Quien tiene el pack. Eso sí. Bueno. Vamos ganando un a cero. No me acuerdo como era. Ya, pero desde acá no me lo deja cambiar. Bueno. Yo quería... Quería ver si podía... Cambiar los controles. Porque sé que... Me están faltando un par de teclas. Ahí va. Ah, me la robo. Ahí ven. Ahí está. Ahí justo cuando estaba por tirar me la quito. Por eso se fue la animación. Uy, ole. Dale, dale, dale. Que te vas. No, 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 no. Tira. Oso. Ahora. La quise direccionar bien ahí, pero no pude. Bueno. Como saben, en el hockey sorielo, bueno, hay algunas reglas. Entonces, a ver si tenemos la oportunidad. Si tenemos la oportunidad de ver alguna pelea. No sé. También en el juego las hay. Voy a ver si las puedo provocar la pelea. Digo, hay algunas reglas que tienen que ver con las líneas que ven en el campo. Es decir, si yo... Todavía no se produjo ninguno. Pero van a ver que hay algo que se llama icing. ¿Sí? ¿Qué esto? ¿Qué significa? A ver. Tira. Ah, me la robo. En el icing, ¿qué pasa? Supongamos que ahora el equipo verde es el que está siendo atacado. Entonces, ahora el jugador verde saca, digamos, trata de despejar el pack de su... El pack es el disco, ¿no? El pack de su campo. Cuando él despeja el pack de su campo... Bueno. Le bloquearon ahí el tiro. Cuando él despeja el pack de su campo... Si el pack sale despedido de su campo... Y atraviesa la línea de gol que está detrás de mi arco... Fíjense esa línea que acaba de atravesar ahora el jugador. Si el pack hace todo ese recorrido... Y nuestro equipo lo recupera... Lo recupera el pack, ¿no? Habiendo atravesado la línea de gol... ¿Qué ocurre? Eso se produce en un icing. ¿Y el icing qué significa? Que se produce un face-off... Que es como un saque de centro... Pero desde los círculos que están al lado del arco del contrario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos... Es totalmente contraproducente. Es decir, el contrario está tratando de sacar el pack de su campo. Es decir, lo que en fútbol sería pegar el pelotazo para arriba. Pero eso en hockey... Tiene una... Digamos... Tiene una contrarregla que es el icing. ¿No? Que es decir, que si yo despejo de acá... A ver si lo puedo hacer. Si yo despejo de acá... Y el pack atraviesa... Bueno, no lo hizo. El pack no llegó a atravesar la línea de gol. Fíjense que la línea de gol continúa por detrás del arco. ¿Sí? Entonces, si eso ocurriese... Fíjense que se nota que está en rookie porque la máquina ni me marca. Después, si lo ponemos más difícil van a ver que la máquina es bastante difícil en este juego. Bastante complicada. Entonces, se produce un face-off al lado del arco. Con lo cual... Digamos, eso es para evitar que uno esté despejando del pack todo el tiempo. Bueno, cuidado. Bien. Bien. ¡Saltala! Pasen. Ahí está. Salimos en ataque. ¡Uy! La perdí. Bien. Termina el periodo. Segundo periodo terminado. Bueno, de todas formas, este juego también pueden elegir jugarlo a estilo manager. ¿Sí? Es decir, sin jugar los partidos. También se puede hacer. Pueden jugar... Bueno, también pueden... Pueden... Varias personas pueden elegir equipo. Y después, si se enfrentan en el torneo, obviamente la máquina nos hace jugar uno contra otro. ¿Sí? La realidad es que tiene muchas variantes. Y este es un juego que... En su época lo descubrí... Digamos, no ocupa nada. Recuerdo que entraba en un disquete el juego. Este... En su época lo descubrí y... Lo llegué a jugar bastante. Llegué a jugar la temporada regular. Recuerdo haber llegado hasta los play-offs. Pero bueno, después ya... Este... En los play-offs era más... Mucho más complicado. Sin entender, digamos... Ya sin... Sin tener el recurso de... Este... ¿Cómo es que se dice? Sin ya tener el recurso de las jugadas preparadas y demás. Ya era bastante más complicado. Sobre todo con la máquina en una dificultad... ¿No? Competitiva, ¿no? En esta dificultad. Ahora sí. Vamos. Ay, me lo robó. Es lo que les digo. O sea, falta que... Ahí yo lo tengo, por ejemplo. Y me doy cuenta porque... Bueno, porque conozco el juego. Pero... Digo. Le falta por ahí identificar mejor... A quién lleva el pack. Uy, no la pude ubicar bien. Bueno. Tiré de muy cerca ahí. Estaba el arquero cubriendo bien. Bueno. Ya se acaba el partido. Bueno. Uy, viene el arquero. La sacó. Justo. Hay un juego... De hecho, hay un face-off que es igual... En el sentido de que... Creo que es uno de los primeros face-off... No. Face-off, no. Face-off es este juego. Hay un NHL que es igual. Creo que es uno de los primeros de ese NHL. Donde... También la acción se ve en lateral. Y cuando van a tirar al arco, se agranda el arco. Yo, de hecho... Después los demás NHL, creo que a partir de ya del 95, empieza a verse desde atrás del arco. Se ve, digamos, desde arriba. Vista cenital, digamos. Bueno. Ahí está el resumen. ¿Sí? Dos goles de Vax. ¿Sí? Igual ganamos 4-0. No sé quién tiene... Dónde están los otros goles, pero bueno. Bueno, ahí simulamos el resto de los partidos. Y si se fijan... Vamos a... Scoreboard standings. ¿Sí? Y ahora sí ya figura nuestra victoria. ¿No? Lo que no me acuerdo... Es si se puede... Mmm... No. No se puede cambiar. Me parece que no se puede cambiar la dificultad. Hay que arrancar de vuelta a la liga. Pero ya con una dificultad más avanzada. ¿No? Pero bueno. La verdad es que... No quiero extenderme mucho más en este video. Va a quedar cortito. Pero quería mostrarles... ¿Sí? A ver acá es... Ah sí, miren. Le puedo cambiar acá. Puedo ponerlo en All-Star, en Veterano. Le puedo poner menos jugadores por equipo. Y acá podemos cambiar... Bueno. Joystick Keyboard. Y todo eso. Le vamos a dejar... Sí. Lo voy a poner ahí. No sé. Este... Simplemente para que... Ahora lo vamos a ir cerrando el video ya. Porque, digamos, tampoco hay mucho más para... Para mostrar, ¿no? Ahora jugamos de verde, miren. No hay mucho más para mostrar, pero era para... Básicamente para que ustedes vieran un poquito este Face Off. Digo, no hago un video mucho más extenso porque la realidad es que... Siendo un deporte poco popular aquí en Latinoamérica en general... Tampoco creo que haya mucha gente interesada. Aquellos locos como yo que les pueda llegar a interesar un poco más. Ya saben. Face Off. ¿Eh? Año... Yo estoy seguro que es año 89, 90. Pero bueno. Eh... No me hagan caso. Búsquenlo. Y... Lo van a encontrar como... Como Face Off. Y la verdad un... Un juego... Bastante interesante, con mucho contenido, con muchas cosas para hacer. Pero bueno. Este... Espero que... Que les guste. Que... Se interesen por ir cualquier cosa. Me escriben en los comentarios. Y podemos intercambiar un poco más de... De opiniones desde así. Espero que les haya gustado este... Mini... Este mini... Rincón Reto. Pero bueno. Como dije. No es algo súper... Eh... Digamos... Por así decir, popular. Y tampoco hay... Tengo mucho más para... Para mostrarles este Face Off. Pero bueno. Espero que así todo. La curiosidad al menos les pique el bicho. Y... Les guste. Les... Este... Los... Los invite a... A probar este... Este juego de... De hockey sobre hielo. A aquellos que les pueda interesar. Señores. Nos vemos en la próxima. Chau chau.